El LGBT designa a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Este término se usa desde 1990, después de que a muchos miembros de estas colectividades les pareció que el término comunidad gay no los representaba con precisión. Su uso enfatiza la diversidad de las culturas basadas en la sexualidad y la identidad de género y es popular en todo el mundo junto a la popular bandera de color arcoíris. Hace poco se le agregó la letra I, con la que se incluye a los intersexuales, que son quienes tienen órganos sexuales masculinos y femeninos.